Música 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 Este es mi cueca chilena y es el baile nacional Y no hay que tener vergüenza para salir de bailar Que si uno no baile a la cueca Nunca sabrá lo que es bueno Y a la tierra donde vaya Siempre hacer un mal chileno Así que pongámoslo en la cueca Quisieramos con mucho cariño y con mucho respeto Hacernos partícipes de estas fiestas De fiestas patrias, bicentenarias Invitando, si es posible, al gurú de los varones Que estén en la mesa, uno que sea Que los represente luego a bailar en la mesa ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!